Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticiero Cristiano donde está la noticia viva. Les saluda María Victoria Flores y hoy tenemos como en cada programa mucha información para compartir con ustedes. Hicimos nuevamente nuestros recorridos por las iglesias del interior del país y vamos a estar mostrándote las obras que están desarrollando cada una de ellas. Así que quédate con nosotros porque tenemos mucho para compartir contigo. Pero antes te invitamos a compartir con nosotros nuestros títulos. El pastor Julio Antonio Guillén nos relata su impactante historia de vida. ¿Qué es la oración? El pastor Ricardo Frizen responde a esta pregunta en las encuestas del día. La ciudad de Santa Rosa del Mondal nos abre sus puertas para conocer a la Iglesia de Dios El Sadaí. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano y con el apoyo del Actos Loculonos empezamos con el desarrollo de nuestras noticias. La Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay cuenta con filiales en todo el territorio nacional. Pero hoy te queremos mostrar más acerca de la filial número 20 que está ubicada en la ciudad de Salto del Guairá. La Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay filial Salto del Guairá desarrolla diversas actividades y es presidida por el pastor Carlos Melgarejo desde hace tres años. En primer lugar, nosotros periódicamente como pastores tenemos nuestras reuniones de oración y de poder animarnos uno a otro en el ministerio. En segundo lugar, la PET también provee mínimo tres veces al año capacitación, encuentro, campamento. Especialmente en estos últimos tiempos están implementando salir también un poco más afuera de lo que es el campamento de Marianela. Y de las cuales estamos muy agradecidos a Dios. La APEP filial Salto del Guairá viene estableciendo buenos vínculos con las autoridades locales a fin de poder desarrollar mejor las actividades de las iglesias. Con respecto a estar muy de cerca con las autoridades, ciertamente estamos de cerca en primer lugar con las autoridades municipales. Estamos muy de cerca con siempre, estamos de cerca y hablando por teléfono, orando inclusive con la diputada electa, con las autoridades electas de dentro de nuestro departamento, sea el señor gobernador como los concejales electos. Hay una fluidez, hay una amistad de por medio y que estamos muy agradecidos a Dios por ello. Y también con cada director de cada colegio, de cada escuela, donde cada pastor y como APEP también siempre nos estamos haciendo sentir. La Asociación de Pastores, desde hace tres años, ha logrado que la Municipalidad de Salto del Guairá incluya el concierto de música gospel en los actos festivos por el aniversario de la ciudad. Y la ciudad de Luque es testigo del mover de la mano de Dios. Y la Iglesia Menonita Roca Eterna desde hace 11 años es parte de ese mover. Nosotros queremos hablar más de esta iglesia justamente recordando los 11 años de labor que tiene en esta ciudad. La Iglesia Roca Eterna de los Hermanos Menonitas de la ciudad de Luque cumple 11 años de aniversario. La congregación nació de la Iglesia de los Hermanos Menonitas Concordia. En la oportunidad de celebración realizan un culto de acción de gracias a Dios, festejando con un programa rico en números para demostrar la fidelidad del Padre Celestial. El programa, así como lo estamos preparando con buena música, aparte de la alabanza, coreografías, toda clase de números, el mensaje va a estar a cargo del Pastor Máximo Abadí y el mediodía vamos a estar quedándonos aquí para disfrutar de un almuerzo juntos. La Iglesia Roca Eterna trabaja con niños, adolescentes, jóvenes y discipulado. Además, realizan visitas en los hogares. Es interesante que en los mismos jóvenes surge la idea muchas veces de tener vigilias, de tener cadenas de ayuno. Entonces, eso es muy bueno para nosotros los líderes, ver que nuestros jóvenes están involucrados en las cosas de Dios. Es una familia. Lo más importante es que acá hay una familia y todo creo que fue y todo es porque Dios está haciendo que sea así. La congregación tuvo sus inicios con 25 personas y cuentan que las experiencias a lo largo de los años han sido variadas para honra y gloria de Dios. Las experiencias hay muchas. Con gente que han llegado aquí, familias enteras, con niños, con adolescentes, tanto de sanidades, de conversión. Yo siempre le digo a los pastores, solemos reunirnos también la APEP aquí, y les cuento, yo espero el mayor milagro. Y seguramente es algo distinto de lo que ustedes esperan, les digo, ¿verdad? Esperamos a veces que paralíticos caminen, que la gente resucite, cosa que sucedió también, ¿verdad? Después van a escuchar un testimonio. El mayor milagro que yo espero es que cada persona y si es posible familias enteras que van entrando por la puerta de aquel templo, pasen de muerte a vida, la conversión, porque por eso Cristo murió y resucitó. Actualmente cuentan con 100 miembros aproximadamente. Como iglesia de los hermanos Menonitas, Roca Eterna impactan a jóvenes de diferentes colegios en la ciudad de Luque con charlas sobre temas de su interés. Como ministerio se proyectan a lo largo de los años seguir levantando templos en lugares donde aún no se conoce el Evangelio de Jesucristo. Noticiero Cristiano está en las redes sociales y vos no nos estás siguiendo todavía, te animamos a hacerlo. Buscanos Noticiero Cristiano y ahí vas a poder compartir con nosotros tus comentarios, tus testimonios. También vas a tener toda la información actualizada del mundo cristiano, tanto nacional como internacional, en nuestro muro como siempre. Y por supuesto también vas a poder ver Noticiero Cristiano, todo el resumen de nuestros programas ahí en nuestro muro. Así que te animamos a seguirnos. Noticiero Cristiano en el Facebook y ya vas a poder compartir con nosotros a lo largo de la semana. Y como ya es costumbre en Noticiero Cristiano, queremos darte a conocer más acerca de la historia de la iglesia. ¿Quieres conocer más acerca de las raíces del cristianismo, tanto a nivel nacional como internacional? Te invitamos a compartir este material. En el Paraguay, desde la década de 1950, las diferentes misiones evangélicas establecidas en nuestro país, tenían y tienen hasta hoy acciones de fe concretas. Aquí destacaremos algunos de estos aspectos. La evangelización de persona a persona para mostrar el mensaje de la Biblia a familiares, amigos, vecinos o desconocidos. El creyente evangélico debe reflejar en su vida cotidiana lo predicado o lo que predica. La ética, la honradez, la carencia de vicios, entre otros valores, son las primeras referencias del llamado cristiano paraguayo. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano, porque al volver de la pausa te contamos el testimonio y todo lo que Dios está haciendo a través de un músico joven que está impactando a su nación a través de su talento. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano, que tenemos aún mucha más noticia viva para compartir contigo. Noticiero Cristiano Con más noticia viva y con el acto de los colonos te presentamos la siguiente información que era justamente lo que te adelantábamos antes de ir al corte. Dios sigue levantando músicos de primer nivel en nuestro país. Hoy te contamos más acerca de un músico joven, Junior Espínola, que está lanzando su primer demo promocional y nos cuenta más al respecto. Desde muy pequeño, Junior Espínola se sintió atraído por la música. Sin embargo, a los 13 años recién él descubre sus talentos innatos. A partir de ese momento de sus inicios para componer canciones, tuvo un encuentro con Jesús. Pero siempre hay ese momento cuando vos decís, bueno, yo soy cristiano de cuna, pero necesito un encuentro con Dios, necesito encontrarme realmente con Dios, con el que me creo. Y realmente yo creo que, no me acuerdo bien cuándo fue eso, pero realmente cuando empecé a componer, cuando empecé a inspirar, a inspirarme, yo creo que Dios cambió totalmente ahí mi vida. Junior jamás se hubiera imaginado lanzar un disco, ya que él tan solo componía canciones en su intimidad para con Dios, sin embargo, él tenía otros planes y le permitió unirse junto a un grupo de amigos y empezaron a componer. Un tiempo sentí en mi corazón grabar un disco porque me decía yo mismo, si Dios me da músicas, ¿por qué yo voy a ser egoísta? Yo tengo que mostrarle al mundo lo que es las mismas palabras del Señor, ¿verdad? Bueno, y eso me llevó a grabar un disco. Dios realmente fue el que me impulsó a hacer eso. Y él trajo del cielo porque realmente por mi fuerza yo no podía hacer nada. Realmente del cielo, como dice la palabra, él abrió la ventana a los cielos y descendió realmente su poder divino. El demo demuestra el amor que estos chicos tienen por servir a Dios con lo que hacen. Las canciones del disco se llaman Vivo por ti, la razón de mi existir, entre otros. Bueno, el título del disco es Con todo mi corazón. Y realmente nosotros fuimos creados para alabar a Dios, entonces no podemos hacer otra letra que no sea para alabar a Dios, sino que expresar realmente por qué él nos creó, expresar realmente por qué él dio su hijo por nosotros. Junior Espínola está convencido de que Dios lo llevará a niveles más altos, ya que asegura que si el Espíritu Santo lo guía, no existirán límites. ¿Querés saber qué está pasando en el mundo cristiano alrededor del mundo? ¿Lo que está pasando en este momento? Bueno, las noticias más actualizadas lo tenemos en el siguiente compacto. En Honduras, 2.000 misioneros estadounidenses llegaron al país para ser parte del evento Una Nación Un Día. El grupo está compuesto por doctores, pastores y voluntarios, que desde su llegada comenzaron a viajar por todo el territorio hondureño para visitar los centros educativos con el fin de rescatar a jóvenes en riesgo social de la delincuencia. En Costa Rica, un movimiento cívico llamado Iniciativa Una Más Uno busca reformar la Constitución para que se estipule que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La Iniciativa para Promover el Matrimonio Bíblico ha recogido 20.000 firmas de las 155.000 necesarias para presentar el proyecto de ley ante el Congreso de la República. El Ministerio Exodus Internacional continúa operando en todo el mundo. Esta organización, que ofrece apoyo a personas que desean salir de la homosexualidad, anunció el cierre de sus operaciones en Estados Unidos el pasado mes de junio. El pastor Álvaro Aguilar, director del Ministerio Volviendo al Modelo del Padre, afiliada a Exodus Latinoamérica, aseguró en exclusiva a Mundo Cristiano que esta organización continúa viva. Estos ministerios que estuvieron afiliados a Exodus Estados Unidos continúan como ministerios vivos funcionando dentro de los Estados Unidos, pero ahora bajo el ministerio, bajo el amparo administrativo de un nuevo ministerio llamado Restaurando la Esperanza. Realmente los ministerios de Exodus funcionan a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos. Amparados al ministerio de Exodus Global, seguimos funcionando bajo la misma predicación que el cambio es posible, que hay esperanza para las personas con atracciones hacia el mismo sexo, no deseadas, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Los cristianos tenemos un gran privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? El poder hablar con Dios. Y justamente sobre este tema hoy queremos hablar más aquí en Noticiero Cristiano y es por eso que nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la oración? Y la oración es una forma de comunicarse con Dios, yo creo que sí. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano. Y en todo el país se siguen levantando medios de comunicación que glorifican el nombre de Dios. Hoy queremos mostrarte más acerca de uno de ellos. Hablamos de Radio Atalaya FM, es una emisora cristiana que está ubicada en la ciudad de Saltos del Guairá y hoy queremos darte a conocer más acerca del trabajo que están realizando ahí para llevar el nombre de Dios en alto. La radio fue un sueño anhelado por el pastor Saqueo Batista de Matos para la iglesia, pero las circunstancias económicas no lo acompañaban y requería mucha inversión por parte de la congregación y la suya propia. Y la iglesia no estaba en condiciones de solventar. Y ahí mi señora se preocupó con este y me preguntaba, ¿y cuánto vamos a gastar para poner la radio? Y no, no sé, vamos. Y ahí empezamos, y ahí yo salía un poquito de casa y volvía y mi señora decía, ¿y vas a poner la radio? Sí, voy a poner. Y yo a veces salía, volvía y él volvía a hacer la pregunta y yo le decía, voy a poner la radio. ¿Y será que este no te va a meter en una deuda así? No. Y ahí venía el pastor y me preguntaba, el tema de la radio vos no vas a poner más, ¿verdad? Sí, voy a poner, estoy esperando el documento y voy a poner la radio. A pesar del escepticismo de muchos, la situación económica y las adversidades que podría aparecer, puso su confianza en el Señor y fue a predicar a Brasil durante un mes. Y allí Dios le confirmó lo que haría. Antes que yo vuelva de este viaje, Dios usa un hermano y me dice, yo sé el propósito de tu corazón y yo voy a poner en tu mano. Y así metía la mano en el bolsillo y venía y ponía así por mi mano y decía, el Espíritu de Dios va a ser así contigo y colocada así por mi mano. De la forma menos pensada, Dios proveyó para la construcción del local de la radio. Vino un señor que está desviado del camino del Señor y me dijo, usted dice que va a poner una radio y yo tengo mi sitio, si voy a orar y yo vendo mi sitio, yo te voy a ayudar con una ofrenda para colocar la radio, me dijo. Y yo le dije, amén. Y oramos. Y dentro de pocos días este señor vendió su sitio. Y ahí me mandó una ofrenda de mil quinientos real ahí en mi casa. Y desde el primer mes de transmisión, la emisora pudo solventarse sus gastos, inclusive el de la iglesia. Radio Cristiana Atalaya FM 96.1 ya tiene 10 años al aire y tiene sus espacios abiertos a todas las iglesias cristianas que quieran difundir la palabra de Dios. Y el único que nosotros exigimos de las personas es que no se predique doctrina en la radio, que lleve Jesús al pecador. Porque aquí lo que nuestra gente necesita es de conocer al Señor Jesús como Salvador. Ahora uno que quiere que tiene su línea de doctrinaria, lleva dentro de su iglesia y enseña como quiere. La radio también transmite para todo el mundo a través de su página web en internet, atalayafm.blogspop.com Y ahora te invitamos a viajar con nosotros y llegamos hasta la ciudad de Santa Rosa del Mondagú, donde llegamos específicamente a la iglesia de Dios El Shaddai, una iglesia que está impactando esa zona con el mensaje de Dios. Y hoy vamos a conocer más acerca del todo el trabajo que está realizando esta iglesia para extender el reino de Dios en esa ciudad. La iglesia de Dios El Shaddai de la ciudad de Santa Rosa del Mondagú es un anexo de la misma iglesia, pero en la ciudad de Santa Rita. Desde hace un tiempo atrás decidieron expandirse en grupos caseros denominados Casas de Paz. Realizan disipulados y visitas. Como congregación han notado que las personas de ese lugar están muy hambrientos por conocer más a Dios. La gente está sedienta, lo sabemos, buscan porque quieren matar su sed, su hambre, y encontraban en nosotros más que amistad, sino que un trabajo en el cual podíamos darle abasto y atenderle. Y así fue creciendo de casa en casa, y al principio sí, entrábamos en una casa, pero al final ya casi no entrábamos en la casa, porque era un número bastante ya elevado de personas. Para la apertura de este nuevo anexo estuvieron orando aproximadamente unos 10 meses para que puedan posicionarse en el lugar que Dios quiera, y así estuvieron acompañando a la gente que llegaba a Jesús desde los primeros momentos. Actualmente cuentan con un salón multiuso, pero en el terreno donde se encuentran, más adelante planean construir ya que cuentan con un espacio adecuado. En la iglesia del Shaddai ya se congregan unas 40 personas aproximadamente. La gente tiene más facilidades y hay más puntos de predicación, el lugar donde trabajamos con la gente y también trabajamos en discipulados. Fue un sistema que se adoptó, el sistema Casa de Paz, del apostólico y profético, estamos trabajando en eso y nos ha dado un buen resultado y vemos que esto sí funciona y podemos llevar y efectivizar el evangelio a la gente, que el reino se puede ir expandiendo. Como congregación tienen cultos los viernes de noche, y ya que aún son una iglesia pequeña no tienen definido programas para todas las edades, sin embargo están teniendo muy buena aceptación y todas las personas están expectantes de lo que el Padre Celestial desee hacer. Y todos los sábados Red Guaraní te presenta un programa que está impactando a toda la nación. Hablamos de Hecho en Casa TV, un programa juvenil, un programa dedicado para toda la familia que hoy está alcanzando cada hogar de nuestro país y les contamos un adelanto. Hay municipalidades que ya están interesadas en tener también a Hecho en Casa dentro de sus localidades y por qué no soñar también que Hecho en Casa se extienda realmente a todo el país buscando talentos paraguayos para el reino de Dios. Y justamente con respecto a Hecho en Casa TV, hoy te vamos a mostrar los mejores momentos del programa anterior. Sé que hay algunos que se pudieron perder ese programa, entonces hoy acá en Noticiero Cristiano te mostramos todos los mejores momentos de Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV es el programa para disfrutarlo en familia. Grandes y pequeños reunidos en los hogares paraguayos disfrutando de la pantalla chica de Red Guaraní. Haz González interpretó con gran calidad los temas compuestos por Enrique Helmers, el invitado especial del programa. Un participante inesperado llegó a Hecho en Casa TV. Nos referimos a Oki, con quien pasamos un momento muy divertido. En el concurso Gospel tuvimos a cuatro concursantes, Débora Patricia Núñez Ortiz, Diego Alfredo Rodríguez Torres, Fiorella Ábalos Duarte, Raquel y Josías González. Jóvenes cantantes de música cristiana con un gran potencial artístico. Nos complace por sobremanera ver a la juventud de nuestro país involucrados con su fe, mostrando el talento que Dios les dio. Los concursantes fueron calificados por Don Alberto de Luque, Jas González, Enrique Helmers, un jurado de alta trayectoria musical. Para esta fecha, los clasificados fueron en segundo puesto, Fiorella Ábalos Duarte y en primer lugar, Débora Patricia Núñez Ortiz. El próximo sábado, a las 21.30 horas, tendremos más de Hecho en Casa TV para disfrutarlo en familia. Hecho en Casa TV Imperdible realmente cada programa de Hecho en Casa TV. Recordalo, los sábados a las 21.30 por las pantallas de Red Guaraní. Y el propio Jesús nos enseñó la importancia de la oración y hasta nos dio un ejemplo de cómo hacerlo a través del Padre Nuestro. Es por eso que nosotros hoy queremos darle esa importancia y queremos hablar más acerca de qué es la oración y esa es nuestra pregunta de la semana. Algo poderoso. Seguimos compartiendo con ustedes más Noticia Viva y ahora tenemos que compartir con ustedes nuestro editorial de la semana con un tema que fue muy sensible y que estuvo acaparando las portadas de los diarios y los medios de comunicación de nuestro país. Tiene que ver con lo que pasó no hace mucho tiempo, no hace muchos meses en el Club Centenario. Hoy el pastor Víctor Valls nos va a estar hablando más al respecto en nuestro editorial. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. El trágico acontecimiento de la violación de una menor en el Club Centenario es lamentable. Es lamentable, triste, trágico, vergonzoso y criminal. Claro, toda violación lo es. Sabemos que la mayoría de las violaciones y abusos sexuales no son descubiertos ni castigados. El caso del Centenario definitivamente será un examen para la justicia paraguaya. Y no está claro si la justicia se aplazará una vez más o no. Lo que sí está claro es que en nuestro país la impunidad es una tarea pendiente todavía. Toda impunidad tiene un porqué. Y la razón mayormente son privilegios y o intereses. Por esta razón debemos considerar a la impunidad igual a la corrupción. Muchos creen que la impunidad es la solución de nuestros problemas. Yo estoy convencido de que la impunidad es un obstáculo muy grande para lograr la convivencia pacífica en una sociedad. Ahora, habiendo dicho esto, debo añadir también lo siguiente. La superación de la impunidad no es una barra mágica ni una receta para resolver todos nuestros problemas. Nuestro problema es mucho más grande y mucho más profundo que la impunidad. La impunidad es apenas un síntoma de nuestros problemas. Y allí está nuestra dificultad de reconocer esto. Tanto nos fijamos en la impunidad y en el proceso de la justicia que nos olvidamos de investigar la raíz del problema de la violación. Pareciera que nos interesa solamente el castigo de los culpables. Y es cierto, la justicia tiene la obligación de encontrar a los culpables y castigarlos. No obstante, las iglesias y la sociedad deben ir a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema de la violación de menores en nuestra sociedad? ¿Cuál es la raíz de tal conducta? ¿De una conducta violenta en el área de la sexualidad? ¿Estos chicos que cometieron este crimen, son ellos unos pocos depravados de nuestra sociedad? ¿O son ellos un reflejo de lo que es nuestra sociedad? ¿Será que ellos son el espejo para la sociedad? ¿Será que ellos nos han mostrado en qué dirección nos vamos como sociedad? Yo creo que sí. Yo creo que estos chicos son como un espejo. Reflejan lo que es su entorno, la sociedad. Claro, esto no le quita su responsabilidad y el hecho de que son culpables del crimen cometido. Las violaciones sexuales están aumentando. El abuso florece. Y los casos que salen a la luz son apenas un pequeño porcentaje del total de los abusos y las violaciones. El creciente libertinaje en la sociedad nos está pasando la factura. Estoy muy consciente de que muchos quieren negarlo. Y podemos negarlo. Podemos seguir creyendo en que el libertinaje sexual nos hará una mejor sociedad. Claro que podemos seguir creyéndolo. Pero ojo, los hechos no dependen de lo que creemos, aunque seamos mayoría. Aunque los que forman la opinión pública lo repiten mil, mil, mil veces. Cuando caen los estándares morales en una sociedad, cuando la ética va a pique, ¿Tú crees que la sociedad va a ir mejorando? ¿La calidad de vida va a ir subiendo? ¿Tú realmente lo crees? ¿O tú crees que en algunas áreas nomás es así? Sigamos promoviendo y forjando una cultura de libertinaje total y tal cual será nuestra sociedad. Otro aspecto que entristece es la separación de la conducta moral y la responsabilidad personal. Toda conducta humana tiene consecuencias. Nuestro estilo de vida trae consecuencias. Quien se nutre mal, como mucho y no hace ejercicio alguno, tendrá que vivir con las consecuencias de su conducta. Estamos muy conscientes de esto en algunas áreas de la vida, aun cuando nuestra manera de vivir dice otra cosa. Por ejemplo, el problema del dengue se resuelve asumiendo nuestra responsabilidad de limpiar nuestros patios y destruir los sitios de gestación del maldito mosquito. Lo sabemos todos, no lo practicamos y tenemos epidemias del dengue. Ahora, este mismo principio debemos aplicar a nuestra manera de pensar, a nuestra actitud. El ser humano es gobernado por su mentalidad y la mentalidad de cada uno o de toda una sociedad no es algo que depende del destino, de la suerte. Depende de nosotros. Tu mentalidad determina tu calidad de vida. Y tu mentalidad depende de ti, de nadie más. El responsable por tu mentalidad y tu manera de pensar eres tú. Si tú crees que puedes hacer lo que te da las ganas y que no eres responsable por ello, tal cual será tu conducta. Es triste que se impone en nuestra sociedad la mentalidad de que podemos practicar nuestra sexualidad de acuerdo a lo que nos dicten nuestros deseos e impulsos sin medir las consecuencias. Y no me refiero solamente a la posibilidad de un eventual embarazo o una enfermedad venérea. Me refiero también a un estilo de vida determinado por un libertinaje total que en muchos casos desemboca en violaciones, abusos sexuales, falta de respeto a personas indefensas, abuso de poder y finalmente la famosa impunidad. Por supuesto, al no forjar una cultura de responsabilidad personal de cada uno, estamos apuntando directamente hacia la impunidad. Otro componente de la raíz del problema de las violaciones y los abusos sexuales es la separación del sexo y el amor. Es realmente grave. Es gravísimo. Y si alguien piensa que soy un mero fanático religioso, le invito a estudiar la historia del arte con relación al amor. El amor de Dios y el amor entre hombre y mujer ha sido la mayor inspiración para la creación artística en la historia. Hoy por hoy estamos destronando al amor y estamos entronando el Dios sexo. El trono que ocupaba el amor lo ocupa hoy el sexo. Debería gobernar el amor, pero gobierna el sexo. Los casos de violaciones entre adolescentes es una muestra demasiado impresionante del gobierno del sexo. El deseo sexual desenfrenado y separado de todo amor y de toda responsabilidad le orienta al joven a conseguir el placer sexual con su chica. Y si no lo logra, pues utiliza la violencia con la ayuda de sus amigos, quienes por su parte también han desarrollado la misma manera de pensar. La dictadura del Dios que se llama sexo es muy, pero muy peligrosa. Y sobre todo cuando está totalmente separada de todo amor y de toda responsabilidad personal. Otro componente de la raíz de este problema es el ejemplo del papá. Si el padre de familia no asume su función, su rol que le corresponde en la educación de sus hijos, está a la vista el resultado. Y peor, si el padre es un irresponsable que también tiene un estilo de vida dictado por sus placeres. Para sanar la sociedad necesitamos sanar nuestros matrimonios y nuestros hogares. Es el hogar donde el niño aprende y experimenta lo que es amar más allá de sus impulsos sexuales. Es en el hogar donde el niño y el joven aprenden lo que es asumir responsabilidad personal por su pensamiento y también por su conducta. Seamos radicales. Vayamos a la raíz del problema. Cambiemos a la sociedad cambiando nuestra manera de pensar y de comportarnos. No le demos rienda suelta al libertinaje sexual. Destronemos al dios sexo y entronemos al amor que gobierne el amor. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Y a lo largo del programa estuvimos compartiendo con ustedes algunos comentarios acerca de nuestra pregunta del día que tiene que ver con la oración. ¿Qué es la oración? Escuchamos respuestas como es conversar con Dios y que es algo poderoso que está en lo cierto. Pero ahora queremos compartir contigo otro comentario acerca de lo que es la oración. Y yo pienso que es una motivación del corazón tratando de conectarse con el Todopoderoso. Si vos querés estar en contacto con nosotros, te animamos a hacerlo a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano.com.py Si querés que nosotros conozcamos más de tu iglesia, alguna actividad que tengas, lo podés hacer entonces a través de nuestro correo. Te reitero, noticierocristiano.com.py Y seguimos con más ahora Noticiero Cristiano porque queremos contarte de un testimonio muy especial. Nosotros conocemos de varios testimonios de cómo Dios utiliza lo vil y menospreciado de una persona para avergonzar al mundo y demostrar su gloria. Hoy queremos mostrarte más acerca de un testimonio muy poderoso y de cómo Dios impactó la vida de Julio Guillén y cómo impacta la vida de otras personas a través del testimonio que él representa de todo lo que Dios hizo en su vida. Desde muy joven, a Julio Antonio Guillén se le había predicado de Dios, pero no había tenido un verdadero encuentro con Jesús. Más que conocer a Dios, conocía una religión, ya que él seguía maltratando emocional y verbalmente a su esposa y su entorno lo conocía como una persona muy violenta y con muchos vicios. Así que un día, buscando solución a sus problemas, en una mañana lluviosa, tuvo una experiencia muy cercana con el Hijo de Dios. Yo abrí la Biblia donde Jesús dijo, en ese texto, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por cuanto el Señor me ha enviado a dar vista a los ciegos, a libertad a los cautivos y todas estas palabras yo había leído. Y ahí en ese momento yo dije, si Él ha venido para esto, el Señor Jesús, ¿dónde está vos? Si usted realmente existe, ¿por qué no usted manifiesta, por qué no me quita de este vicio, de esta vida? ¿Por qué no me saca de mi vida que tengo ahora? Si realmente usted existe, líbrame y yo quiero hacer contigo un compromiso. En ese momento yo me sentía tan sucio, yo me sentía muy mal en ese momento porque me veía a mí mismo en ese momento como yo estaba. Y al verme a mí mismo que estaba y sentía la presencia del Espíritu Santo, me sentía miserable. Esa es la palabra. Me sentía miserable delante de Dios porque algo nuevo estaba sucediendo en mi vida que prácticamente yo estaba sintiendo. Era cosa que estaba buscando en este mundo que nunca pude encontrar lo que en ese momento yo estaba viviendo a sola con el Señor. Cuando Julio se encontró con Dios, tuvo un deseo muy profundo por hablar con aquellos a quienes tiempos atrás rechazó. Cuando una persona se siente perdonada, como dice la palabra, se entrega genuinamente y por completo al Señor Jesús, siente el perdón total de Dios en su vida. Y ese perdón que uno siente, como dijo Jesús, el que ha sido perdonado mucho ama mucho, el que ha sido perdonado poco ama poco. Y yo dije, tal vez porque yo era una persona tan perdida en este mundo, que al conocer e experimentar un cambio en mi vida, no había más para mí algo que pudiera comparar con el valor que yo estaba viviendo en ese momento. Julio se agarró fuerte de Dios y adquirió un cambio de vida instantáneo y radical. Comenzó a congregarse y sucedieron cambios trascendentales en su familia. Yo le dije a mi esposa, si él me perdonó a mí y le perdonó a esa gente que le había matado a él, diciendo Jesús, por esa gente, perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Si Jesús le perdonó a esa gente, si Jesús le perdonó a aquella persona que a él le había matado, que a mí va a ser diferente. Yo no he hecho tal cosa tal vez, pero tal vez le he negado mi conducta, ¿verdad? Y yo le dije, lo que usted necesita es que le acepte también a Jesús para que me perdone, le dije. Invitó a su familia a donde él iba y con el tiempo su esposa pudo volver a confiar en él. Las primeras luchas al inicio de su caminar con Dios lo tuvo con su familia ya que le reclamaban haber cambiado de religión. Sin embargo, él no podía dejar de hablar de Dios. No podía callar las experiencias incomparables que tuvo con Jesús. Pasaron los años y nunca imaginó que Dios tomaría lo vil y despreciado de su vida para llevarlo a ser siervo suyo desde el pastorado en una iglesia. Actualmente sirve a Dios en una congregación de la ciudad de Cacupé. Te invito a que te quedes con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver te mostramos qué nos dijo el pastor Ricardo Frisen acerca de nuestra pregunta de la semana sobre la oración. Al volver del corte en Noticiero Cristiano. Noticiero Cristiano. Estamos llegando a la recta final de lo que es la programación de Noticiero Cristiano, pero antes tenemos que hablar de los deportes. Y por supuesto tiene que ver algo con Olimpia que esta semana está disputando la final de la Copa Libertadores de América. Y hoy queremos mostrarte el testimonio de una persona que está dentro del plantel. Pero para más detalles, por supuesto, ya estamos con nuestro compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. También agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Y el tema del momento es la Copa Libertadores. En Paraguay no se habla de otra cosa que la participación del Club Olimpia. Conversamos ahora con Tomás Guzmán, uno de los integrantes de este equipo. Tomás Guzmán, jugador profesional, actualmente fichado en el Club Olimpia. Relata cómo reconoce a Dios en su vida y la importancia del testimonio de sus padres en su niñez. Lo difícil fue para mí cuando estuve allá y me empecé a acostumbrar a lo que eran los ritmos de Europa, a conocer a nueva gente y a despegarme en realidad de lo que era mi país y mis padres y mis amigos y todas esas cosas. Pero también la ventaja de ser creyente es que encontramos una iglesia allá en Italia, junto con mi papá, donde al final pude conocer un grupo de jóvenes espectacular. Y el Señor, te puedo garantizar que me hizo sentir su presencia siempre muy cerca, la importancia de lo que es vivir una vida de iglesia. Yo creo que como cristiano el Señor quiere que nosotros podamos afectar de una manera positiva al ambiente donde estamos. Yo tengo la convicción de que hoy, más allá de ser futbolista, mi rol principal en esta vida es ser un sacerdote al servicio del Señor, porque su palabra dice que somos un reino de sacerdotes. Y entonces la responsabilidad es muy grande porque tenemos que, como cristianos, transmitir la luz del Señor, vivir su vida para que los demás puedan encontrarse con Él al encontrarse con nosotros y que puedan tener también la posibilidad de conocer el Evangelio. Primero viviendo el Evangelio y creando esa sorpresa en la vida de los demás, porque de repente tenemos un estilo de vida diferente. No porque somos personas mejores, sino porque lo tenemos a Cristo. A los 17 años el sueño de este joven se hace realidad. Se desarrolla como futbolista en Europa, específicamente en Italia, pasando por los mejores equipos de ese país. Y el Señor está abriendo puertas, está tocando seguramente el objetivo, como te voy a repetir, principales, que ellos puedan conocer al Señor. Y yo me siento de esa responsabilidad. Creo que todos tenemos que sentir esa responsabilidad, porque el Señor nos va a pedir cuenta de lo que hicimos, donde nos puso. Yo pienso que yo no puedo llegar a donde estás vos, y vos no podés llegar a donde estoy yo. Así que el Señor trabaja de esa manera para que su testimonio y su palabra puedan llegar a ellos. En dicha congregación conoce a su esposa y forma una familia para después de 13 años en Italia, volver a su tierra, a sus raíces, y ser parte del Club Olimpia con un propósito eterno. Su compañero Wilson Pitoni, quien marcó el segundo gol de la Olimpia para obtener la victoria ante el Club Atlético Mineiro de Brasil, dedicó esta victoria a su compañero Tomás Guzmán. La verdad que antes del partido había hablado con Tomás Guzmán. Él me había dicho algunas palabritas, luego yo le dije que si hacía un gol que me iba para festejarlo, y en el último minuto pude convertir, la verdad que le metí un pique hasta donde él estaba. El delantero del Club Olimpia da un mensaje a los jóvenes de nuestro país. El entusiasmo que se respira acá en el país es impresionante. Tardamos más de dos horas en llegar del estadio a la villa ayer por la gente, y es todo muy, pero muy lindo y espectacular y muy agradecido a Dios. Pero todo esto es pasajero. Todo esto va a pasar, todo esto no dura para siempre, sino solamente su palabra. Así que el consejo que yo puedo dar es que realmente busquen al Señor. El que busca de corazón a Dios, el Señor se hace encontrar. Él vino para darnos vida abundante, para salvarnos. Y realmente yo me siento una persona realizada a los 31 años, con una familia, a nivel profesional. Pero te vuelvo a repetir, no cambio nada con el Señor. Si no tengo al Señor una vida miserable, y puedo enfrentar la vida cada día con su presencia, y es lo que nosotros como cristianos le damos el consejo a los jóvenes, que desde hoy puedan aplicar y buscar de todo corazón al Señor, leer su palabra, para que puedan vivir una vida con propósito. Así conocimos el testimonio de Tomás Gumán, uno de los integrantes de este glorioso club, el Club Olimpia. Agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Víctor, por combatir con nosotros este precioso testimonio. Y sabemos que Dios va a seguir levantando deportistas que van a estar impactando el mundo a través del testimonio que ellos llevan dentro y fuera de la cancha. Ahora sí pasamos a otro tema y lo que ya le habíamos prometido antes de irnos al corte, porque tenemos la respuesta que nos dio el Pastor Ricardo Frizen a nuestra pregunta del día acerca de qué es la oración. Escuchemos qué nos dijo. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. La oración es un diálogo, no un monólogo, donde dos personas se comunican. La oración es la comunicación con Dios. Y muchas veces hemos hecho un monólogo, nuestro, con el Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos orar? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Mateo 6 nos enseña acerca de la oración. Lo primero que nos dice es que nosotros debemos entrar a nuestro cuarto privado, intimidad, cerrar la puerta y ahí, en lo secreto, hablar con Dios. La oración no debe ser un instrumento, algo para que nosotros podamos ser famosos y que la gente nos escuche orar y digan, ¡guau! ¿Cómo sabe orar fulano? ¿Cómo sabe orar el Pastor? Recordemos que la oración es comunicarnos con Dios. En la intimidad esto podemos hacer mejor, porque somos sinceros con nosotros mismos, somos sinceros con Dios y no tenemos gente que está escuchando. Es importante orar para que realmente Dios nos pueda hablar y que después de la oración también haya lectura de la Palabra de Dios, porque así podemos escuchar lo que Él nos dice. Orar debe ser con la finalidad de que nosotros seamos instruidos de Dios, pero que nosotros también recibamos bendición, poder y la certeza de que Él nos escucha. Y Él dice que Él nos va a recompensar. O sea que Él, si oramos así, vamos a ser recompensados en el sentido que vamos a ser escuchados. Otra cosa muy importante que enseña Mateo 6 es que hay un modelo de oración. O sea, los discípulos le preguntaron, ¿cómo debemos orar? Y el Señor les dice, ustedes deben orar al Padre, ora al Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre se les ha dado. Entonces nosotros sabemos que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús y donde queda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía en la oración, que nos enseña a orar. La Palabra dice que Él intercede por nosotros, así que lo hacemos con el Espíritu Santo. No está mal que podamos dirigirnos a Jesús, que podamos dirigirnos al Espíritu Santo. Pero este es el modelo que nos enseña la Palabra de Dios, que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús con la guía del Espíritu Santo. Te animo, te animo a que tengas una comunión muy íntima con el Señor. Que tengas tu tiempo de oración, pero que también no te olvides que Efesios nos dice que debemos orar sin cesar. O sea, que haya una comunión permanente con el Señor. Es hermoso estar conectado con el Señor todo el tiempo, pero es importante también tener tiempos de oración concretos en la intimidad, así como nos enseña la Palabra de Dios. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias Pastor Friesen por compartir con nosotros todo lo que tiene que ver con la oración. Realmente muchos quedamos aprendiendo acerca de lo que es verdaderamente hablar con Dios. Ahora llegó el momento de compartir con ustedes nuestra agenda de actividades, porque se vienen eventos muy importantes en los que usted puede estar presente. Congreso CFA 2013, La Milla Extra, del 25 al 28 de julio, en el Auditorio del Centro Familiar de Adoración. Talleres, plenarias, concierto y mucho más, con la presencia de oradores nacionales e internacionales. En concierto, el Pastor Danilo Montero y su banda. Aniversario Iglesia Fuego Vivo. En agradecimiento a Nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo en estos cinco años de ministerio y lo que seguirá haciendo. El domingo 21 de julio, a las 18.30 horas, Amancio González, 372 Casi Indio Francisco, a dos cuadras y media de la avenida Usevia Yala. Ahora sí llegamos al final de nuestra programación. Queremos agradecerles por compartir con nosotros, por haberse quedado durante todo el programa y ver realmente estos testimonios que pudimos compartir con ustedes. Muchísimas gracias por compartir siempre con Noticiero Cristiano. Pero antes de despedirnos totalmente, queremos hacerle una invitación muy especial y tiene que ver con la posibilidad de poder conocer más acerca de Dios. Nosotros, a lo largo del programa, estuvimos contando, como decíamos, testimonios que hablan del poder de Dios. Pero si vos querés conocer más acerca de ese poder, tenés que asistir a una iglesia porque hay una iglesia cerca tuyo donde vas a poder recibir palabra directamente del corazón de Dios, donde vas a poder también tener hermanos que van a estar ayudándote en este camino que es seguirle a Dios y que realmente es muy reconfortante para todos. Así que te animo a asumir esta experiencia y poder vivir esta experiencia que realmente es extraordinaria de la mano de Dios. Ahora sí queremos despedirnos. Les agradecemos por compartir con nosotros y les esperamos el próximo domingo a las 7 y media de la mañana y por supuesto los miércoles también con nuestro programa que va a ser retransmitido por Red Guarani. Muchas gracias, les deseamos muchas bendiciones en toda esta semana y que realmente puedan pasarlo bien en familia. Sigan con toda la programación de Red Guarani. ¿Quién dijo que no voy a poder? ¿Quién dijo que imposible es? No digas que fantasías son No digas que es una ilusión Y del pozo yo saldré Y las brechas abriré Lo que es mío buscaré ¿Quién me podrá detener? ¿Quién dijo que no voy a poder? ¿Quién dijo que imposible es? No digas que fantasías son No digas que es una ilusión Y del pozo yo saldré Y las brechas abriré Lo que es mío buscaré ¿Quién me podrá detener? Yo volaré Yo correré Mis sueños yo perseguiré Noticiero Cristiano Fue presentado por Lácteos Los Colonos Lácteos Los Colonos Lácteos Los Colonos